Y sí, buen día, estamos llevando a cabo estos puntos informativos para hacer conocer a la ciudadanía que LACES tiene dos ejes. El primero es el eje técnico que está encargado de la habilitación, licenciamiento, asesoría y capacitación. Y por otro lado, el eje sancionatorio que está encargado ante los eventuales incumplimientos de la ley orgánica de salud. LACES como primera línea tiene a cargo el control y la habilitación. Lo que concierne a infraestructura, talento humano, de los establecimientos de salud. Sean de tercero, tercer nivel, segundo nivel y primer nivel. Hemos estado realizando controles, estos pueden hacer por denuncias realizadas por la ciudadanía y también por los controles eventuales que realiza el equipo técnico. A la actualidad, lo que va del año se han iniciado alrededor de 30 procedimientos sancionatorios. Los controles que realiza LACES tienen como fin garantizar los derechos de las personas y precautelar la seguridad del paciente. Por supuesto, se están realizando los controles a los establecimientos de salud, dado que cada año tienen que renovar el permiso de funcionamiento. En esa línea, si es que no han realizado el trámite pertinente, se inicia un procedimiento sancionatorio donde se garantiza el debido proceso, se le otorga el derecho a la defensa al representante del establecimiento para que pueda comparecer. Y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades, LACES determina mediante resolución. Si dentro de nuestra competencia está realizar el control a los centros de rehabilitación de personas con alcohol y adicciones, en esa línea también tenemos nuestros canales informativos mediante la página de LACES, denuncias arroba aces.gov.es. También, en el caso que se requiera la ciudadanía, puede acercarse de manera presencial a las instalaciones para que pueda presentar la respectiva denuncia. Dentro de la provincia de Manavit tenemos dos clínicas, una de mujeres y otra de varones. En el año 2022 sí se llevaron ciertas clausuras, sin embargo, hemos estado, lo que va del año, realizando controles para verificar y eso sí combinamos a la ciudadanía que en el caso de que conozcan de que existan estas clínicas clandestinas, por así llamarlas, puedan acercarse o puedan comunicar a la agencia para nosotros acudir de forma inmediata. ¡Gracias!